Vamos con el Córdoba, chicos. Otro rival complicado. Rival complicado. Está el partido para repetir alineación. Está para no hacer cosas raras y repetir. La verdad. Joking Gabilondo, Juan de Víctor García, Einar Galilea, Genaro, Dani Lorenzo, La Rubia... Como mucho, poner a Dioni. Pero es que Dioni no está para jugarlo todo. Vamos a poner a Dioni, pero no está ni mucho menos para mucho trote. Considero yo. Roberto Fernández le vamos a poner como delantero presionante. Es como ha llegado el gol. ¿Otra vez? ¿Otra vez YouTube, tío? Macho, es un escándalo. Anuncio es que me como, tío. Carlos López, Sergio Postigo... Carlos López tendrá que empezar a jugar. Creo que le pondré contra el Melilla. Musa Diarrá se tendrá que quedar fuera en este partido. Lucas Angali no está al 100%. Así que se queda en el banco. Sí, sí. Vamos a jugar con lo mismo. Vamos a repetir. Madre mía, la que le está metiendo Milán. La que le está metiendo Milán al Barça. 23-12. Vamos, chavales. Repetimos. No sé. Nos ha salido muy bien el primer once. Repetimos solo con un cambio con Diony que apareció en la segunda parte por Abaida y Marco. Así que le vamos a dar minutos al jugador de 33 años, Diony. Y a ver qué tal, porque este equipo ya es más peligroso. El Córdoba. Tenemos que ganar nuestros partidos de casa. No hay excusas. Vamos. No hay más. O sea, no hay más. Los partidos de casa hay que ganarlos. Si queremos jugar segunda división el año que viene, todos los partidos de casa hay que ganarlos. Por cierto, toda la plantilla española... Es decir, todo el once titular español menos el central. Cuidado, eh. Estamos tirando por... Vamos. Jugadores de casa. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Bájate el autoblocker. No sé ni lo que es. No sé lo que... No sé cómo se baja todo eso que me dices. Imagínate. No tengo ni santa idea. Vámonos, chavales. Cuidado, la primera, eh. Muy rápido. Goodell. Buf. Alex Sala. Cristian. Buf. Cuidado con el Córdoba, chicos. ¿Vale? Bien, Diony. ¿Vamos, Diony? Bien, Dani Lorenzo. ¡Qué bien! ¡Ay, qué mal! Pero es Roberto. Es una extensión del Kron. Vale, vale, vale. Hostia, pues me tendrás que enseñar cómo se hace. ¡La que ha tenido la primera! ¡Clarísima! El bueno de Roberto Fernández. ¡Ay, mi madre, Roberto! Venga, va, 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 va. Hemos tenido la primera, la más clara. Y ellos por ahora no se acercan. El Granada, que le marca el Melilla. El Melilla ha empezado muy mal la temporada, eh. Y es nuestro próximo rival el Melilla, eh. Vale, 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 vale. La tenemos, la tenemos. Juan D. Con Einar, Galilea. Einar con Víctor García. Víctor García con Dioni. Se da la vuelta a Dioni. Dioni, Dioni, Dioni. Marín atrapa. Atrapa Marín. Segundo remate nuestro. El Murcia le va ganando también al Castilla. El Castilla que yo dije que tenía buen equipo. Y fíjate, eh. Al final, está costando. Animar, 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 animar. Hay que animar a los chavales, va. Pasada la media hora del partido 0-0. Magnífico fútbol demostrado por Dioni. Sí, pero... Ahí nos estamos codando, eh. Va. Vale, descanso. Descanso 0-0, eh. Cuidado, eh. Hay que ganar, eh. La verdad, estamos mordiendo. Estamos pegando un meneo espectacular. Pero hay que marcar, eh. Seguir jugando como hasta ahora. Tal cual. Porque es que no se puede hacer mejor. Vamos a hacer una cosa. Y va a ser poner a la rubia. Delantero interior de apoyo. Y este chico... Este chico tiene que hacer algo más, tío. Este chico tiene que aparecer. Es que tiene que hacer más. Tiene que hacer más. No puede ser. Va. Estamos ahí. Va, chicos. Muy bien. Sobre todo los dos laterales, eh. Tanto Víctor García. Como el otro chico. Que ahora mismo no me acuerdo. Gabilondo, tío. Los dos. Los dos están de locos. Por bandas. El Murcia 2-1. Cuidado, Calderón. La tiene. Saque de banda. Cuidado. Hay que intentar que no la líen. Cuidado. Ese centro. Bien, Víctor. Cuidado. El rechace. Oh, uy. Pues la han tenido, eh. La han tenido. Nos la quedamos. Buah. Madre mía. Pues la han tenido, eh. Con mucha suerte. Pero la han tenido, eh. Valor al palo. No sé. Es que no se considera ni remate esto, eh. El disparo es bloqueado por Juan. De cuidado, eh. Se está animando Granada. Víctor García. El Granada, digo yo. El Córdoba. Dioni. Dioni, que la tiene. Muy alto. Hay que sacar a Dioni, eh. Creo. No está acertado Dioni. Vale. Dioni fuera. Vale. Vamos a hacer cambios. A Baida. Entra Baida. Entra Haitam. Como extremo. Otra vez, tío. Es de locos, eh. Vale. Es que Villodrés... Villodrés no está para salir, ¿no? Villodrés no está para salir. Villodrés no está. Villodrés no está. Hay que confiar en A Baida por esa banda. Vale. Arriba. Zúñiga. Ya. Le pongo ya. Le pongo ya como ariete. Vámonos. Dos primeros cambios, eh. No dudamos. A los 60 minutos de partido, eh. Confiamos mucho en lo que tenemos en el banquillo. Lucas Angali preparado, por si acaso, para salir también. Porque es importante, eh. Pedir más, eh. Hay que pedir más al equipo, eh. Nos hemos estancado un poco en tiros, eh. Y en llegadas, eh. Mucho, sobre todo. Esto es 70. Cambios. Más cambios. Hay que hacer más cambios. Yo creo que Genaro. Genaro puede ser uno que tiene que salir, eh. Tal vez. Genaro meter a Lucas Angali. Tenemos a este hombre. Manu Molina, que está inquieto además. Dani Sánchez centrado. Podríamos poner a Dani. Vamos a poner a Dani. Kevin. ¿Cómo Kevin? Kevin Villodrés. Está con molestias, tío. Mira, está al 73% y 35% de forma física. Está fatal. Está muy mal, Angelotti. Yo no le veo, no le veo, no le veo. No le veo. No me la voy a jugar, no me la voy a jugar. Es el segundo partido. Cuidado. Sangali. ¡Ay, remata al palo! Remata al palo, no te puedo creer. Pedir más. Vamos. No puedo creer, tío. Se tira al palo. Tiro libre para el Córdoba. Hay que tener una más. Hay que tener una más. Ale, ale, Almería. Ale, ale, ale. Vamos al centro. Cuidado. Bien, portero. Bien, portero. Tranquilo. Tranquilo. 1-79. Importante esto, eh. Juande. Juande, tranquilo. Gabilondo. Vamos. Ataca, 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 ataca. Profundo, profundo, profundo. Bien, Gabilondo. Sangali. Bien, perfecto. De primera es la rubia. La pone. Vale, nuestra. Gabilondo. Con la rubia. Einar. Sangali. Dani Lorenzo. Espera. Capitán. ¡Roja! Es roja, chavales. Es roja. Hay que hacer algo, eh. Vale, es roja. Es roja. Hay que ir a por todo. O sea, yo pondría no ultra ofensiva, pero... Es que no tengo delanteros, tío. No tengo delanteros. Manu Molina. Manu Molina puede entrar. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vale, este hombre aquí. Atraco histórico. Ya empiezas. ¿Ya empiezas, tío? Pero ¿cómo que atraco histórico? Tienes ir a un pase, tío. Vale. Le vamos a dejar aquí como centrocampista recuperador. Sangali. Molina como organizador adelantado. Abaida, Larubia. Y Zúñiga. Vale, lo tenemos todo, eh. Vale. Pero en vez de positiva, vamos a ir a ofensiva, tío. O sea, me lanzo por el partido. Me lanzo. Me lanzo. Me lanzo. Atraco histórico, pero... ¿Habéis visto el pase? ¿Habéis visto el pase? Ahí, ahí, o el jugador o el balón. Joder, macho. Me quedaba solo. O sea, me quedaba solo. Lo del Córdoba es ser muy inteligente, eh. Porque además la roja es un momento en el 80 de partido. Gritos. Pedir más, pedir más, pedir más, pedir más. Vamos. 83, 84. No, hay que tener una. Hay que tener una. Hay que tener una más. Dame una. Regalarme una, va. Vamos. Dani Sánchez. Haitán. Dani. Hola. Einar, no le pegues. ¡Golazo! ¡Sí! ¡Galilea de mi vida! Marque su primer gol como jugador del Málaga. ¡Vamos! Y le he dicho no le pegues. Y le he dicho no le pegues. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡No le pegues, dice! ¡Golazo de Galilea! ¡Sí, señor! ¿Dónde la pone el tío? Cuidado. Cuidado. Tácticas. Vamos a bajar. Vamos a bajar líneas. Vamos a bajar líneas. Mentalidad la volvemos a poner en ofensiva. Tranquilidad. Y acabamos el partido. ¡Buf! Vaya charro de mi... Vaya charro. Vaya charro de Galilea para ganar, ¿eh? Autobús atrás ahora, ¿eh? Sí, sí. Modo autobús. O sea, modo autobús. Bueno. Autobús no, pero mantenernos como estábamos antes. Positiva. Si no, me lo huelo. Me lo huelo. No puedo hacer más cambios y... Creo que he gastado las ventanas. Cinco minutos. Cuidado. Pita ya, pita ya, árbitro. Pita ya, pita ya. Pita ya. Se acabó. ¡Soco! ¡Se acabó! Hemos ganado. Segundo partido. Segunda victoria. Muy importante en el 89. Siendo muy superiores. Siendo muy superiores. 15 tiros. Cinco a puerta. Y ellos no han tirado a puerta. Muy merecido, ¿eh? Muy merecido. La posesión no la hemos tenido. Me preocupa. Me preocupa no tener la posesión. Y hemos corrido un pelín más. Hemos corrido un pelín más. No hay que hacer caso. Nunca han entrado. Ya estamos. No hemos jugado tan bien. Hombre, hemos jugado un partidazo. Estoy satisfecho con lo que he visto, pero no debemos confiarnos. Es importante seguir estando centrados. Vea. Me gusta. Me gusta. Recordatorio de que somos el Málaga. De que tranquilidad. Que llevamos dos partidos. Keep calm. Muy importante, chicos. ¡Gracias!